...de los mismos políticos de derecha, de un gobierno que negocia del Congreso con la concertación y donde al parecer los parlamentarios de la alianza no juegan ningún rol salvo concurrir a votar y parece que en ocasiones ni siquiera han estado a la sala para votar, como ocurrió para la votación del presupuesto. Bueno, lo que pasa es que constitucionalmente en Chile el presidente de la república tiene un enorme poder. Entonces, los parlamentarios tendrían que haber tenido un presidente con menos personalidad que el actual porque el actual dice lo que se va a hacer, consulta obviamente a su segundo piso, decide y eso es lo que se hace y a veces a los parlamentarios no les gusta y entonces ahí aparecen críticas siempre un poco soterradas porque no quieren provocarle problemas al gobierno, pero esta crítica que dices tú de que ellos prácticamente están ahí para cumplir una función mecánica. Es que se lo pregunto porque en el caso de los gobiernos de la concertación, los partidos de la concertación subparlamentarios resentían justamente la gran influencia o poder del presidente o del gobierno y está en parte al origen de las dificultades que enfrentó esa coalición en la última campaña. Entonces puede ser también el germen de una tensión entre un gobierno que encarna determinadas políticas que en ocasiones pueden alejarse del pensamiento o de las expectativas que tienen los propios partidos representados en el Congreso. Sí, yo en ese sentido me ha llamado mucho la atención que la derecha hacía tantos años que no estaba en el gobierno. el grado de sumisión de todas sus huestes, incluyendo los parlamentarios, hasta la militancia, que por un lado es bueno porque es disciplina, disciplina política, pero la gente derecha ha dejado que pase cualquier cosa con tal de conseguir el poder. Se ha conseguido y yo por ejemplo experimento eso porque yo soy un rebelde dentro de lo que podríamos llamar la derecha y tengo la crítica de la gente derecha, que me dice ¿hasta cuándo? ¿Y hace daño al gobierno? Claro, tengo un blog donde me insultan, los mayores insultos son de la derecha. Hubo uno muy gráfico y muy corto y por eso lo relato, que yo hice un blog muy crítico del gobierno y un joven, presumo, de derecha me dijo para de joder viejo ocioso. Es como ya está cuándo, ¿eh? Pero es peligroso, don Hermógenes, que un gobierno lleve ese tipo de política porque se pueden cometer errores, se puede incluso llegar a vulnerar el Estado de Derecho y evitar, ¿no es cierto?, o no aplicar los derechos que tienen las personas producto de ir por el tema de las encuestas. Como usted lo señaló en su blog, refiriéndose al tema de la Isla Baja. Sí. Bueno, lo que pasa es que se ha ido dobrando por consenso y se ha ido dobrando con extremo cuidado del gobierno de no tener un problema. No quiere tener un problema. Por eso que el problema es de la familia Chis en el de Paco. La familia Chis le quitaron su hotel y no pasó nada. Y el gobierno no hace nada. Y el gobierno, en el peor de los casos, va a ser demandado por la familia Chis y va a tener que pagar. Y como la plata no es de los gobernantes, sino del Estado, de todos los chilenos, paga. Y yo creo que eso va a terminar así. A mí no me parece moral eso, porque el Estado tiene la obligación de restablecer el Estado de Derecho, porque se llama el imperio de la ley. Pero la derecha que ha sido causada como uno de sus puntos centrales, la defensa de la propiedad privada, ¿cómo nos reacciona frente a esto que usted está señalando? ¿Cómo esta inmovilización solamente por los medios de mantenerse en el poder, cómo nos hace reaccionar un principio tan caro para la derecha como fue la defensa de la propiedad privada? Mucha gente está diciendo eso. Pero al mismo tiempo, como una cosa localizada, es un empresario el que está en Romano. Y más bien la señora, que es alemana, porque este era un proyecto favorito de ella, como su marido tiene gran fortuna, ella le vendió a su marido el proyecto, ella lo encabezó, yo me acuerdo de la fotografía cuando se estaba construyendo el hotel, estaba ella ahí al frente. Ella no puede entender esto, por lo que sabía, yo no la conozco, pero ella dice que esto es insólito, que no puede explicarse. Y es muy enérgica, así que va a llegar lejos. Lo que pasa es que las centrales térmicas también van a esa misma línea, la actitud del gobierno de no hacerse problema y cancelar la construcción de Punta del Choro y de Barrancones, va también a esa dirección. Bueno, ahí en Barrancones había un elemento que siempre crucea tratándose de Sebastián Piñera, que había una grabación de octubre, del año pasado, que decía, no, esta central no puede operar. ¿Es medio para la Piñera? Sí, sí, frecuentemente. ¿Y lo pillan? Siempre lo pillan. Siempre lo pillan. Sala adelante. Se levanta. Cale y se vuelve adelante. Pero Piñera se maneja en esa delgada línea, ¿no es cierto? Y normalmente en su pasado ha traspasado la frontera, incluso de esa delgada línea muy porosa en el caso de él. Efectivamente, ¿esa conducta del presidente Piñera se mantiene? Porque es una contra la seguridad interior del Estado. Ha sido un defensor de, al menos de lo que para mí fue la dictadura del general Pinochet. El reconocimiento en el caso del asesinato del general Prat, en la querella a la cual hacía referencia Marco, por el asesinato del ministro del Interior, presidente Allende. Las querellas que se han dicho en estos días que no se han presentado. Y otros juicios, otras investigaciones. ¿No lo han hecho usted con el tiempo cambiar su visión política acerca de lo que fue el régimen del general Pinochet? Bueno, lo que yo hice fue estudiar todos los antecedentes. Hice un libro que se llama Terapia para cerebros lavados, donde fui analizando todos los casos. No son políticas del gobierno. Desde luego, si uno examina las cifras, se da cuenta de que todas las muertes que ocurrieron, más de la mitad ocurrieron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del 73. Fue un periodo de lucha. Y entonces, cuando se dice que fue una política de atropello a los derechos humanos, yo cito ahí todos los documentos que dicen lo contrario. O sea, que instruyen a los efectivos para respetar los derechos de las personas. Ahora, en el hecho de que eso no pasaba, en muchas partes, casos emblemáticos, uno que estudié bien, a ese le dediqué un libro especial, que es el de la caravana del general Arellano. Lo estudié a fondo con el expediente. Entonces, yo creo que hay una visión sesgada en ese sentido. Yo no he cambiado de parecer porque yo sabía que se habían hecho cosas mal. Sabía que no era política del gobierno hacerles mal. Porque la Junta había mandado todos los instructivos necesarios. Pero sabía también que es muy propio de cuerpos militares. Cuando alguno ha hecho una embarrada grande, no se apresuran a ir a castigarlo. Una vez me lo explicó personalmente el general Pinochet, porque yo era director de la segunda y solía hacer críticas de esta en este sentido. Y él me dijo, oye, usted no sabe cómo es esto, me dijo. Usted dice, saquen al general tal, que está haciendo tales cosas. Pero es muy delicado, me dijo. Si yo muevo a un general, aquí empiezan a sonar teléfonos. Y me llaman del norte, del sur, otros generales. Y uno no se siente muy cómodo cuando los generales empiezan a llamar. Con todo respeto, mi general, pero quería saber el qué. Entonces uno tiene que proceder con mucho cuidado. Hay que ser muy delicado en esto. Y uno lo entiende, porque era un gobierno militar que podía, en determinado momento, por un descontento militar, terminarse. Pero en el caso del general Prat, que es una muerte horrorosa, ex comandante y jefe, a manos de sus propios compañeros de arma. Bueno, es que ahí es donde entramos en un terreno pantanoso. Porque, ¿qué dice el general Contreras, que es el supuesto responsable? Él dice que él no tiene nada que ver con la muerte de Prats, y que fue eliminado por la CIA. Y todas las declaraciones, y dice, lo mató a un norteamericano, que era la CIA, que estaba uno. Entonces, se esculpan por ese lado. Yo creo que debe haber habido conocimiento a lo mismo. El general Contreras era muy próximo a un hombre de inteligencia norteamericano, muy vinculado a la CIA, que escribió sus memorias y todo eso, revelando todos los secretos que él dominaba. Entonces, estas pueden haber sido operaciones que tenían como una especie de contenido internacional. Y que no deben haber... Yo de eso no puedo dar fe, de que hayan sido conocidas por la Junta de Gobierno Chileno, no creo. Y usted participó, recordábamos también leyendo su información, en una comisión que se llamó Verdad y Periodismo, que levantó el Colegio de Periodistas, para analizar la actitud de la prensa respecto de estos casos y su posición. ¿Salió algo concreto de esa comisión en esos años? Bueno, ahí pasó algo curioso, porque obviamente la mayoría de la comisión era contrario al gobierno militar. Pero yo pedía como miembro que se intercalaran aclaraciones de las cosas. Entonces, cuando decía, por ejemplo, que el gobierno militar asesinó al periodista Carrasco, José Carrasco, y yo pedía que se agregara que él era del MIR, y que no había sido asesinado en razón de ser periodista, sino en una venganza por haber sido integrante de un movimiento terrorista. Bueno, a la comisión no le gustaba que estuvieran estas intercalaciones. Y al mismo tiempo decían, no podemos publicar esto sin las intercalaciones, porque es un miembro de la comisión. Y al final vi que no se publicó nada. Pero yo lo atribuyo a eso, a que yo metí cosas que... ¿Era minoría? ¿Ah? ¿Es que era minoría? Era minoría, pero no podían incluir lo que yo decía. ¿Pero no salió finalmente un informe de la comisión? Bueno, quiero que sepan, ¿no? Ya. Una pregunta y ya la última. ¿Cuál fue el legado de la herencia, lo bueno que dejó Mons. Vález? Usted escribió... Usted fue compañero del señor. No, yo estaba unos años más abajo que yo, muchos años más abajo que yo. ¿Cuál fue el legado? ¿Qué es lo que rescata la obra que hizo? Porque, si yo leo su columna, lo que yo entendí es que el Mons. Vález trabajó muy incómodo en la década de la solidaridad. Porque era un hombre derecha y era un hombre que tenía que defender principios políticos que era grande, pero sí la defensa de la vida. Te digo, a ser bien franco, yo con todo el respeto que merece la memoria de un difunto, yo creo que él fue débil. Y que se acomodó a las circunstancias. Y que ese debe haber sido su drama. Él renunció a ser un héroe. O un mártir. Y entonces, en el caso de las fichas clínicas de atención a terroristas... Porque no entregó. No las quiso entregar. Yo creo que él estaba en una duda tremenda y no sabía qué hacer. Y finalmente no las entregó porque era lo políticamente correcto. Y la prueba está en que nadie le hizo nada, siendo eso constitutivo un delito, porque era una obstrucción a la justicia. No las entregó. Y el gobierno militar no insistió en que las entregara porque la iglesia le dijo que esta cuestión para la iglesia era muy importante y el gobierno militar no quería perder con la iglesia. Entonces, yo lo consigo como un hombre que estuvo en el medio de una vorágine en que se acomodan las circunstancias. Y es la crítica que yo le hago. No fue un héroe. Una pregunta. Aquí me la matamos y me estoy pasando. Un consejito, un tip, para Sebastián Piñera se lo llamara. Le dijera, Oye, ¿por dónde crees que tú me estás cayendo? Yo le diría una sola cosa y ahí me pediría que no fuera de la oficina. Cumple con lo que le prometiste a los militares, le diría yo. A los militares en el retiro. Que ahora justamente lo está incumpliendo porque la única promesa clara que hizo fue que iba a hablar porque se aplicara la prescripción. Y en el caso de TOA no se aplica. Y el gobierno está instando porque no se aplica. Entonces yo le diría eso. Por favor, cumple con los militares en el retiro. A mí me haría mucha fuerza. Muchas gracias, señor Mujer. Muchas gracias, muchachos. Recuerden que tenemos hostelería Candel que nos acompaña siempre antes de entrar al programa y nos ponemos los carapias, los tapaditos, tortas, pasteles, de todo. Nos encontramos el próximo sábado a las 19 de la mañana aquí, en las pantallas de Telecom.